Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pavón, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy quiero hablarte de que tú tienes un negocio real con Atomigo, o sea, real. Es un ingreso residual que va a ser real y va a ir creciendo constantemente. ¿Por qué es un negocio real? Porque normalmente hemos visto y yo he visto en otras redes de mercado donde te dicen usted, para que su negocio funcione, usted tiene que pedir un favor para que las personas consuman su producto o su servicio. Entonces usted le dice a la persona, toma este producto, hazme el favor de consumirlo porque... y le dan una retadilla a uno y etcétera, etcétera. Atomi tiene unos productos que no tienen competencia, productos de altísima, altísima calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tú le das un producto a una persona y dices, mira, prueba esta crema dental. Esa persona te va a decir, por favor, véndame, por favor, deme esos productos. Entonces tú le va a decir, claro, vente a Filio. Pero es diferente. La gente va a comprar los productos porque le encanta y no porque te tiene que hacer un favor. Y eso es algo que me enamoró de Atomi. Porque no he visto comentario negativo de los productos de Atomi. Al contrario, cada vez me sorprendo más de los testimonios y cosas increíbles que hacen estos productos. ¿Por qué? Porque estos productos tienen una calidad absoluta y precio absoluto. Y calidad de verdad impresionante. O sea, son creados con una alta, alta tecnología. Entonces, cuando tú ya tienes una compañía que tiene unos productos que van a trabajar por ti, que la gente te va a pedir de verdad que les vendas, que les des de esos productos, no vas a estar tú diciéndole, por favor, consume, mira, por favor, por favor, como que la gente los use y después quiere volver a su marca habitual. No. Aquí prueban estos productos, se van a enamorar de estos productos y van a volver contigo. Y es ahí donde tú realmente tienes que empezar a inscribir a estas personas para hacer que tu negocio crezca. Acuérdate que somos empresarios de redes de mercadeo, no somos vendedores como tal. O sea, si vamos a tener que vender de alguna manera, vender como tal estos productos con la pasión, ¿no? Yo no le puedo decirle a la persona, no, pues, mira, prueba este producto. No, o sea, tengo que mirar, este producto es increíble, lo estoy consumiendo, está transformando mi vida. Pruébalo. La persona, oye, claro que sí, yo lo pruebo. ¿Sí? Entonces tienes que tener pasión para vender lo que realmente es el producto. Pero realmente no vamos a ponernos a vender a todo el mundo, sino vamos a inscribir las personas. Básicamente quería compartirte eso, así que Dios los bendiga. Si te gustó este video, que es algo breve, dale like, compártelo y suscríbete a este canal.